10 y 41, estamos en nuestro segmento SANA porque hoy vamos a hablar sobre un tema de salud también y de repente usted lo ha vivido después de una agradable, contundente cena de Navidad, la indigestión, nos despertamos de mal humor, dolor de pancita, de repente lo vamos a conversar con Pierina Papadopoulos, ella es nutricionista y nos va a hablar sobre cómo tratar una indigestión después de las fiestas navideñas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jorge, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, en fiestas los peruanos comemos bien, es una ocasión en la que compartimos con la familia, sin embargo, hay que tener mucho cuidado al ingerir cierto tipo de alimentos, por ejemplo, ¿qué tipo de combinaciones no se deben hacer? Bueno, Navidad ya pasó, pero se viene Año Nuevo también, así que hay que tomar en cuenta esta fecha tan importante. Claro que sí, Jorge. Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que es una fecha muy especial y nosotros como peruanos nos encanta comer nuestro panetón, nuestro pavo, nuestro recalentado ahora que ya pasó Navidad. Claro. Pero lo importante no es dejar de comer, prohibirnos o sentir culpa, porque eso es algo que comúnmente se tiene en estas épocas después de haber comido de todo, ¿no? Si no saber la proporción específica e importante que debemos de consumir para cuidar nuestra salud. Podemos consumir panetón, podemos comer pavo, podemos comer ensalada, pero lo importante es cuidar las proporciones, ya que eso obviamente puede desencadenar una reganancia de peso, puede desencadenar también problemas de salud, si esto se extiende por largo tiempo, Jorge. Perfecto. Está con nosotros también Noemí Mamani desde Cusco. Sí. Hola, Noemí. Hola, Pierina. ¿Cómo estás? Un saludo desde Cusco. Te saluda Noemí. Tengo una consulta, porque a ver, sucede seguramente en muchos lugares, ¿no? Come algo contundente, ya sea un pavo, ya sea un chicharrón, y después dicen, me tomo o un anizadito o me tomo algo para que digiera rápido. ¿Eso funciona? ¿Eso funciona? Ayuda los test digestivos, sí. Ayuda los anizados, el té de muña, todos los que son test digestivos, ya que tienen enzimas activas digestivas, que van a ayudar más que todo a que pueda la digestión correr un poquito mejor. Pero hay que tener en cuenta que cuando se come muchos carbohidratos, también eso no es bueno para nuestra salud. Entonces, definitivamente, Noemí, Jorge, las proporciones, ¿no? Es muy importante cuidarlas. ¿Cuáles son las proporciones perfectas para una cena? Ya no de Navidad, ¿no? Sino ahora de Año Nuevo. ¿Cuáles son las proporciones? Claro. No excederse en el consumo de bebidas alcohólicas es muy importante. Tener en cuenta que hay bebidas, obviamente, que tienen mayor porcentaje de alcohol, como por ejemplo el vodka, los tragos cortos. Y hay bebidas que son, nutricionalmente hablando, más saludables, como por ejemplo el vino, que tiene antioxidantes, que tiene vitaminas de alcohol. Dicen que es bueno hasta para el corazón, ¿no? Es lo que se dice por ahí. Claro que sí, sí. El vino es muy bueno para el corazón. Entonces, tomar de forma moderada, sí, efectivamente. Y respecto al panetón, a aquellos que son amantes del panetón, pues podemos consumir hasta la octava parte, ¿no? Tener en cuenta que la mantequilla también es una grasa, la mermelada también es un carbohidrato. Entonces, tratar de consumir el panetón solo, si es que se puede, ¿no? Y el chocolate, por ejemplo, el chocolate de taza, que es delicioso, consumir el chocolate que es cacao al 100%. Ese cacao, por ejemplo, chuncho, que es de Cusco, Noemí, justo donde presta. Precisamente, ¿no? Ese cacao no tiene octógonos, a diferencia del cacao de Tarapoto, de otros lugares, ese cacao es sin octógonos, lo podemos consumir con panela o con stevia o con algún endulcorante, pero con leche deslactosada o leche laia. Entonces, estamos hablando que nuestro chocolate caliente es bajo en calorías y es riquísimo, ¿no? Claro, Noemí, tienes que enviarnos ese cacao desde Cusco, por favor, ¿ah? Sí, me voy a hacer delivery. Sí, por favor, que aparte que es delicioso nuestro cacao peruano y tiene muchos antioxidantes, tiene hierro, es, nutricionalmente hablando, es muy saludable para nosotros. Entonces, sí podemos. Incluso ahora hay muchas opciones de panetón saludable, panetón integral, panetón con frutos del bosque, panetón con frutos secos. ¿Varear un poco, entonces, el panetón que consumimos? Claro que sí, y obviamente el pavo, el pavo es un, es un, este, una proteína magra, es una proteína muy buena, a diferencia, por ejemplo, del chancho que tiene partes muy grasosas. El pavo es saludable, entonces podemos consumir nuestro pavo horneado, que es una tradición. ¿Pero siempre con ensalada o...? Con ensalada y con nuestra porción de arroz no hay ningún problema. Correcto. Y cero culpas, porque obviamente todos sienten culpas después de las fiestas y definitivamente, pues, eso es algo que no se recomienda. Recordemos que la Navidad es una vez al año, no es todos los días. Eso es cierto. Y es importante compartir en familia y disfrutar, eso es lo más importante. Y después, seguir los hábitos, ¿no? Tratar de cuidarse, siempre llevar un equilibrio, que es lo más importante. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Pierina, ¿alguna recomendación adicional, por favor? Porque se vienen las fiestas de fin de año. Y para muchos significa esto, reuniones con los amigos de repente, ¿no? Noches desenfrenadas, tal vez que no es lo recomendable, pero ¿qué les decimos? Todos tenemos noches desenfrenadas, Noemi. Pero sí, bueno, mira, para la cena, sí, está excelente un té digestivo como una muña, una manzanilla, menta. Un té digestivo es excelente, un anizado también. Respecto al año nuevo, pues, es una vez al año también. Hay que disfrutar, pero siempre hay que tratar de cuidar nuestra salud. Por ejemplo, si es una persona que tiene diabetes, que tiene una enfermedad que no puede tomar excesivamente, hay que tener conciencia de nuestra salud. Pero no hay que prohibirnos, no hay que tratar de cuidarnos y mantener un equilibrio. Entonces, mi recomendación general, cuidarse en las proporciones. Si se puede consumir, por ejemplo, en vez del panetón, alto noctono, elegir un panetón, por ejemplo, más saludable, integral, con ingredientes más naturales, mejor. Tratar de no consumir la mantequilla, la mermelada. Esos complementos siempre son como que se dice como dañino, si se aumenta la dosis, en las proporciones obviamente excesivas. Y la ensalada, pues, colocarle un poquito de ensalada. Hay muchas ensaladas ahora en Navidad que son deliciosas, espectaculares. Por ejemplo, en Navidad yo he consumido mi ensalada bien rica y en vez de la mayonesa yo me preparé un yogur griego tipo mayonesa y estuvo espectacular. Muy bien. Y la rosada, a ver, pueden consumir de todo, pero como les digo, chicos, con moderación. Y los tés, los tés son muy importantes para la digestión y consumir las bebidas obviamente con moderación también. Muy bien, todo con moderación. Pierina, gracias por estar con nosotros aquí descendidos. Gracias, Jorge, gracias, Noemi. Pierina Papadopoulos, nutricionista, ya lo saben, amigos, hay que consumir de todo, sí, pero con mucha moderación. Y Noemi, esperamos que nos envíes ese cacao de Cusco que es realmente tan espectacular y beneficioso para la salud de todos. 10.49. Los tés, los tés.